Saludos amigos de Conexión Latina, hoy presentaremos a través de estas imágenes cómo se vivió las fiestas patrias en la zona de Maryland, con invitados especiales como el Cónsul de México en Washington D.C., autoridades locales y líderes de la comunidad como la señora Eloisa Guzmán, la madrina del pueblo. Muy buenas tardes, un cordial saludo para este bello público aquí presente. Pido un minuto de su atención. En este momento quiero dirigirme al señor Cris Mendoza, concejal por 16 años del pueblo de Blayndesburg. En el 2008 el señor Cris Mendoza tocó a la puerta de su servidora, propuso que celebráramos el 5 de mayo. Al siguiente año, en el 2009, celebramos el 5 de mayo y por primera vez la independencia de México. Gracias a que él nos abrió las puertas, hemos celebrado 12 5 de mayo y 12 fiestas patrias. Sin su ayuda no hubiera sido posible. Hoy le damos las gracias y reiteramos nuestro agradecimiento por todo su esfuerzo y dedicación para con nuestra comunidad mexicana y centroamericana. El grito de independencia en actualidad inicia a las 11 pm del 15 de septiembre. A nivel nacional, lo da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En cada estado y municipio, los mandatarios también lo suelen dar desde sus trincheras. El presidente toca la campana del Palacio Nacional de la Ciudad de México y recita el discurso de Hidalgo frente a miles de asistentes en la plancha del Zócalo. Pronunciando, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Los invitamos a entonar con nosotros el himno nacional mexicano. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Señoras y señores, continuamos en Conexión Latina. Me encuentro con el señor Cónsul de México, un gran amigo. El amigo de todos los latinos, el amigo de México. Señor Cónsul, qué gusto tenerlo en Conexión Latina. Se acerca prácticamente el 15 de septiembre. Se siente ese aire mexicano. Todavía tengo la piel chinita, la piel de gallina, Dani. Porque acabamos de dar el grito y antes que nada quiero saludar a todo el auditorio de Conexión Latina y mandarles un saludo muy especial a los presidentes municipales de la Mixteca. Porque ellos son autoridades que están cercanas a la gente. Y nosotros queremos seguir su ejemplo y estar acá en los consulados de México cerca de la gente siempre. Esa es la instrucción que nos ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Ebrard y por supuesto el embajador Esteban Moctezuma. Gracias, Dani, por este espacio. Por último, señor Cónsul, está atendiendo al consulado mexicano. ¿Cuál es el horario? ¿Qué debemos hacer? Todos los compatriotas que lo ven a través de Univisión en el programa Conexión Latina, ¿qué deben hacer? ¿Dónde deben dirigirse? ¿A qué teléfono poder llamar? Bueno, siempre estamos dispuestos, porque yo me doy cuenta que la mayoría inmensa de nuestros paisanos tiene Facebook, tiene Instagram, tiene redes sociales. Nosotros ya incursionamos en eso y estamos en la siguiente dirección, arroba consulmexguas, es decir, consulmex de Consolado de México, guas, W-A-S. Arroba consulmexguas, mándenos un mensaje directo, mándenos un comentario, y ahí publicamos los horarios. Los martes por la tarde se abren las citas, yo recomiendo que nos escriban y que hagan la cita por Mexitel, vía internet. Hay una gran demanda de pasaportes ahorita, no es ningún secreto, y nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para atender a la comunidad cada vez mejor, pero ruego su paciencia, porque hay una cola larga. Hay que hacerla, no hay que pagar por hacer la cita. Se paga por el documento, pero no se paga por hacer la cita. Las citas son gratuitas, y en Mexitel estamos a sus órdenes, y también en arroba consulmexguas. ¿Lo están viendo o lo van a ver también en todos los canales de allá de la Mixteca Poblana? Un saludo del 15 de septiembre del señor consul de Washington, D.C. Entrañable Mixteca Poblana. Están muy bien representados aquí, porque la gente de la Mixteca Poblana acá en la zona de Washington, de Maryland, de Virginia, es gente de trabajo, Dani. Es gente que trabaja duro y que educa a sus hijos. A veces me dicen, estoy preocupado porque no veo siempre a los niños. Perdón, el trabajar así de duro es una forma de educar con el ejemplo, y la comunidad poblana lo hace y lo hace muy bien. Sostiene la economía de esta región de los Estados Unidos, y me da un gran orgullo poder saludarlos desde aquí. Señor consul, no me queda más que decirle que viva México. Que viva México, Dani. Bienvenidos a Taquería Puebla. Riquísimas sopas. Riquísimo mar y tierra en Taquería Puebla. Los tacos en Taquería Puebla son únicos. Más de 60 platos en Taquería Puebla. Variedad de postres en Taquería Puebla. Auténtica comida mexicana en River del Maryland, al lado del correo. Pero sigo siendo el rey. Gran variedad de artesanía para ti en los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market. Productos de México y Centroamérica. Venta al mayoreo y menudeo. Frutas y verduras frescas. Carnicería. Envío de dinero y más. Trajes típicos de Oaxaca. Y que viva México. Cientos de productos mexicanos para su hogar y sus tiendas. Las unidades están listas para llevar el producto a su hogar y sus negocios. Somos los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market en Grimble, Maryland. Taquería y Rosticería El Rey. Auténtica comida mexicana. Veinte años sirviéndole los platillos originales de nuestro México. Disfrute de nuestra comida. Pollo rostizado. Ricas tortas. Sopas. Variedad de tacos. Nuestro extenso menú para toda la familia. Taquería y Rosticería El Rey. La excelencia en sabor. 5401 Carters Lane River del Maryland. Pero si no siento el rey. Sky Multiservice. Preparación de taxes todo el año. Contabilidad para empresas. Le ayudamos a obtener el Tax IT. Trámite de placas y renovación de stickers. También le ayudamos con los trámites. Para la licencia del Estado de Maryland. Sky Multiservice. En Laurel, Maryland. Ya estamos en Taquería El Mexicano. Adelante. Taquería El Mexicano. Aquí le servimos la variedad de la comida auténtica mexicana. Nuestra especialidad. Tacos mexicanos de todo sabor. Los platillos mexicanos tradicionales. Mole poblano. Quesadillas. Pancitas. Guaraches. Sopas. Tortas mexicanas. Tamales. Cucuzas. Baleadas. Y gran cantidad de comida. Y antojitos. Están en nuestro menú. Ordene para llevar. Taquería El Mexicano. Teléfono 301-434-0104. Valbuena Travel número 2. Boletos aéreos a todas partes del mundo. A precios súper bajos. Envío de dinero a Latinoamérica. Cambio de cheques. Money order. Servicio de fact. Celulares con planes prepagados. Recargas y accesorios para celulares. Atención compañías. Estampamos gráficas y logos. Atendido por sus propietarios. Valbuena Travel número 2. 6300. Kenilbur Ave. Segundo piso. Suic número 5. River del Maryland. Teléfono 301-880-3271. Taquería Tres Reyes. En Manazas, Virginia. La real cocina de la comida mexicana. Sirviéndole para llevar. Desayuno, almuerzo y cena. Nuestro menú variado. Gorditas. Cecina con nopales. Sabrosos tacos. Mar y tierra. Carne asada. Sopas. Pancita. Postres. Bebidas naturales. Y sodas. Abierto los 7 días. Taquería Tres Reyes. En Manazas, Virginia. Mariachi los mensajeros del sur. De Humberto Guzmán. Ameniza todo evento social. Boda, 15 años, cumpleaños y otras fiestas. Mariachi los mensajeros del sur. De Humberto Guzmán. Para contratos, llámelo al 301-385-4285. Mariachi los mensajeros del sur. De Humberto Guzmán. 35 años a tu servicio. Seguridad, garantía y honestidad. Sí, señor. Al lado de Humberto, atención vecina, papel y lápiz. Los mariachis, los mensajeros del sur, le regalan, atención, ahí está el teléfono. Anote vecina, rapidito. Le regalan una hora a la quinceañera del mes. Una hora de mariachi. Los mensajeros. Mariachi los mensajeros del sur. De Humberto Guzmán. Llame a este teléfono ya. Y quíbase vecina, apúrese. El Bucana Café comienza el día con un rico desayuno. Acompañado de un café, arroz con leche o champurrado. Les servimos almuerzo y cena con nuestro variado menú de la auténtica comida mexicana. Restaurante Bucanas Café. Valledad de platos mexicanos. Como si estuviéramos en el mismito México. Amplio salón familiar. Su propio estacionamiento. Que no se los cuenten. Nos vemos en el Bucanas Café. Las fiestas por la independencia de México son las más celebradas fuera de México. Y en Estados Unidos se festeja todo septiembre con desfiles, mariachis, espectáculos, muestras gastronómicas, bailes regionales y el tradicional grito de independencia son parte del gran itinerario de festejos. Me da mucho gusto hacer entrega a Cris Mendoza de un reconocimiento por parte de la Embajada de México. Le ruego que pase al frente a Cris Mendoza para recibir este reconocimiento. Muchas gracias Cris. Es un honor. Por favor. Quiero darle la gracia a la Embajada y a todos mis colegas que están detrás de mí que me han ayudado y apoyado a hacer lo que hemos hecho. Gracias a la Comunidad Mexicana por todo lo que ustedes hacen todos los días y gracias por venir y siempre participar en este evento. Y gracias al consulado por siempre apoyarnos a nosotros. Y es una maravilla verlo a ustedes. Gracias. Gracias. Cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores detallan que Estados Unidos es el país extranjero con la mayor población mexicana. Se estima que 36 millones de personas que viven en Estados Unidos son de origen mexicano. Por ello, es que México tiene la red consular más grande en este país. Hay mucho que preguntarle, señor consul, pero ¿cómo está respondiendo el consulado? ¿Cuáles son las prácticas que viene llevando en esto de la vacuna masiva que se viene llevando acá a sus conciudadanos en Washington? Todos los consulados de México, los 50 que hay en Estados Unidos, más la sección consular de la embajada, nos hemos volcado con la comunidad, con la ayuda de la comunidad, como por ejemplo líderes comunitarios que hay hoy aquí, para poder establecer vacunación en los restaurantes conocidos, en los espacios de estacionamiento conocidos, en clínicas, en el propio consulado, para que la gente vaya a vacunarse. La vacuna es súper importante. Ahora la variante Delta, que tan peligrosa está, está llevando al hospital a un montón de gente que no se ha vacunado. Y no olvidar que en septiembre, sí, celebramos el inicio de la independencia de México, el 15, pero este año 2021, el 27 de septiembre, se celebra el 200 aniversario bicentenario, 200 años de la consumación de la independencia. No es lo mismo el inicio de la independencia, que el término de la misma. Y la consumación de la independencia se celebra 200 años este año, el 27 de septiembre, con una conmemoración muy importante, que fue la entrada a la Ciudad de México del Ejército Trigarante, el Ejército de las Tres Garantías, al cual pertenecía don Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, uno de los héroes de la independencia nacional, quien recogió de la historia la estafeta del padre Hidalgo y de José María Morelos, para poder concluir el proceso de independencia en 1821. Así que, desde 1821 a 2021, pues ya son 200 años. En el marco del aniversario de la independencia de México, nos dimos a la tarea de hablar con personas, tanto de nuestro país, como de otros lugares, para conseguir una perspectiva más amplia de lo que significa para los mexicanos, tener amor a nuestra nación. Saludos, amigos de Conexión Latina, a toda la comunidad que está en la Unión Americana, de aquí, de este hermoso municipio de Ceyacatlán de Bravo, y por qué no a todos los paisanos que están y radican allá, así como los que están y radican en todo el país de nuestro México querido, dentro de los estados y municipios. Hoy, hoy con mucho respeto, mando un mensaje de que, pues por el tema de la pandemia, no se va a poder festejar con júbilo y con toda esa fiesta, esa verbena que los mexicanos estamos caracterizados a dar el grito, pero es muy importante no perder nuestra identidad, orgullosamente mexicano, orgullosamente mixteco. Muy buenas tardes a todos los amigos de Conexión Latina, su servidor Víctor Quijada Flores, presidente municipal del municipio de Chila. Pues aquí, saludándolos para toda la audiencia, y que pues nosotros seguimos las costumbres de cómo se viven las fiestas patrias aquí en este municipio, solamente que en esta ocasión será virtual, pero de antemano los invitamos a que se sigan cuidando. Pues aquí, informándoles que seguiremos la costumbre de lo que es el 15 en la noche, pues el grito de independencia, sigue la verbena, que pues son antojitos mexicanos, pues su pozole, tostadas, chalupas, que se le invita pues a toda la persona que asiste a este evento, y pues el 16, para cerrar pues, lo hacemos con un desfile, con todas las escuelas que están aquí en la cabecera municipal, pues para conmemorar pues nuestro grito de independencia. Hola amigos de Conexión Latina, saludos, mi nombre es Miguel Maceda, presidente electo de Piaxtla, Puebla, un saludo a todos mis amigos paisanos de Nueva York, Chicago, Houston, California, felices fiestas patrias, ¡Viva México! ¡Saludos! Restaurante La Sirenita, sienta, saboree, identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana, ¡Venga a celebrar con los amigos y toda la familia! ¡Abrimos todos los días de la semana! La Sirenita Restaurant, 4911, Emoston Rock, Highestville, Maryland, teléfono 301-86401-88, 301-86401-88. ¡Bienvenido a la Sirenita! ¡Gracias a ustedes por preferirnos! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Venga a Flip Market! Sábado, doce y domingo, joyería Ely. Oro de 14, clavas, pulseras, pendientes, anillos de compromiso, de bodas, recuerde, pida su rebaja en joyería Ely. ¡Lo vemos! ¡Sábado y domingo! Me encuentro en Joyería y Perfumería Daisy. Perfume para ella, para él, para niños y para jóvenes. Dentro del Flea Market, sábados y domingos, Perfumería y Joyería Daisy. Estoy en Juguetería Camilita, donde encuentra todos los juguetes para sus hijos. Y también Camilita encuentra vestidos de bautizos y primera comunión. Aquí en el Flea Market, venga, Camilita lo espera. Venga, Audio México, sábados y domingos, acá en el Flea Market. Los atiende y le dan precio. En Audio México, usted puede pedir rebaja. Recuerde, Audio México en el Flea Market, sábados y domingos. Vecina, vecino, llegó la primavera, el verano. Y Emily Lupita, en variedades, dentro del Flea Market, le ofrece camisetas de ese equipo. Del Salvador, de Honduras, de México. Venga, vecina, Flea Market, aquí los espero. Marisela, belleza y salud. De todo, vitaminas, hierbas, para adelgazar, para el corazón, para el colesterol. Si tú quieres abrir tu negocio, conversa con Marisela, belleza y salud. Dentro del Flea Market, mire, M.I.F., recuerde, colchones de una plaza, dos plazas, tres plazas, la quincea, lo que usted quiera. Camas completitas, artículo de limpieza, todo dentro del Flea Market, M.I.F. Estoy en el Flea Market, la mejor zapatería del mundo. Zapatos para toda la familia, incluso hasta para la abuelita. Zapatería López, ya saben. Vengan, nos vemos en el Flea Market. Bienvenidos a Taquería El Rey Número 2. Auténtica comida mexicana, fajitas el rey, pancita y lo nuevo, tacos campestres, pollo rostizado, quesadillas y más de cien platillos a la carta. Aguas frescas, sirviendo para llevar. Taquería El Rey Número 2, 6017, Avenida 66, River del Maryland. Y como dice Alejandro. Pero si no siento el rey. Asesoría salvadoreña, la licenciada Mercedes Hernández y su personal le atienden. Poderes a surtir efecto en El Salvador. Partida de nacimiento, cartas, divorcios, traducciones, renovaciones de permiso, ciudadanía, documentos y otros. Le servimos en Wuprich, Virginia y en Highersville, Maryland. Rinconcito salvadoreño, artesanías, trajes típicos, golosinas de El Salvador, ropa para niños, camisetas de tu equipo favorito, ropa y más. A los mejores precios, visítenos en La Pulca, Ruta 1, El Rich, Maryland. Para los mexicanos, el amor hacia la patria es algo que se vive todos los días. A través de nuestra tradición y cultura. Adelante Daniel Márquez. Señoras y señores, continuamos en Conexión Latina. Fiesta mexicana, bandera mexicana, aire mexicano. Las señores lo hice una vez más. Gracias millón por darnos esta fiesta. No solo a los mexicanos, a todos los latinoamericanos. Que amamos nuestras raíces. Realmente una fiesta formidable. Bienvenida a su casa, Conexión Latina. Muy buenas tardes, don Dani. Estoy muy feliz porque nuevamente pudimos celebrar la independencia de México. Dar el grito con mucho orgullo. Porque somos unos mexicanos, muy mexicanos. Orgullosos de serlo. Estamos felices porque este año, pues volvimos, estamos queriendo volver a la normalidad. Y pues nos dieron permiso para poder hacer este festival. Entonces estoy muy agradecida con Dios y con las autoridades. La alcaldesa, el senador de esta zona, de este país, estuvieron de la mano con los mexicanos. Usted ha traído a la comunidad americana a envolverse, a disfrutar de las raíces y de la comida mexicana. Sí, mire, llevamos 12 años celebrando la independencia de México. Y pues todo mundo se ha unido a nosotros para pasar un rato feliz. Porque usted sabe que los mexicanos somos muy alegres. Y más cuando celebramos nuestra patria. Ahora sí, vamos a dejarle las cámaras de Conexión Latina. Porque sé que la Sirenita está de manteles largos. Está cumpliendo, sin temor a equivocar, 25 años al servicio. 24 años. Sí, 24 años estamos al servicio del público. Estamos muy felices porque, gracias a Dios, hemos cumplido 24 años. Y, gracias a Dios, ni un día hemos cerrado por ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué nos queda? Agradecerle a Dios. Y, pues, estaremos este 18 de septiembre celebrando la jornada de vacunación. Y también en la tarde tenemos una tardeada con música y antojitos mexicanos. ¡Viva el Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva la corregidora de Querétaro, Doña Joseja Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Abasolo! ¡Viva! ¡Viva Don José María Morelos y Padón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan todos los héroes que nos dieron independencia, patria y libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre fortida de Dios! Muy buenas noches a todos los amigos, paisanos, radicados en la Unión Americana, todo nuestro corazón desde su México lindo y querido, desde un rinconcito de la Mixteca a Catlán de Osorio. Saludo desde aquí también al cónsul general en Washington, D.C., al señor Rafael Laviaga Rendón. Pues como ustedes pueden ver, terminando de festejar el 211 aniversario de nuestra independencia, aquí en Catlán de Osorio, terminamos de dar el tradicional grito de independencia y festejando, conmemorando a nuestros héroes que nos dieron patria y libertad. Muchas bendiciones, buenas noches. Amigos, amigas, paisanos que se encuentran allá en Washington, reciban un saludo cordial y afectuoso por parte de su amigo, el maestro Rick Flores, regidor de gobernación de aquí en el municipio de Catlán de Osorio. Un saludo para nuestros paisanos allá en Washington. Un saludo desde Catlán de Osorio, aquí en la Mixteca poblana. Saludos, paisanos. Un consuelto poblado muy especial. Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta. Si México...